Hola, ¿qué tal alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM e integrantes del Taller de Teatro de la FAD? Bienvenidos al tercer capítulo del curso de Introducción a la Iluminación Escénica que estamos impartiendo como parte de las actividades culturales de la FAD. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la intensidad de la luz. La intensidad de la luz es una de las múltiples cualidades que posee la luz, pero es además una herramienta muy valiosa y una de las más importantes a las que recurre un diseñador de iluminación. En este curso estamos enfocados sobre todo a la iluminación escénica, pero las herramientas que iremos conociendo aquí pueden ser muy útiles también para otras disciplinas. Para comenzar podemos decir que la intensidad, cuando estamos hablando de luz, es la cantidad de luz emitida en una dirección determinada. Para poder utilizar la intensidad de la luz como una herramienta tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que interfieren en la intensidad de luz, es decir, en la cantidad de luz que se refleja sobre un objeto. Uno de esos factores es la fuente que emite esa luz que estamos utilizando, es decir, el aparato lumínico con el que vamos a trabajar. Otro de esos factores es la distancia, la distancia entendida de dos maneras. La primera, la distancia que hay de la fuente de luz hacia el objeto iluminado, y la otra, la distancia que hay del objeto iluminado hasta la persona que observa. Estamos otra vez teniendo una correlación entre fuente de luz, objeto iluminado y observador. Otro factor que interfiere en la intensidad de la luz es la superficie misma del objeto. Más adelante voy a explicar esto, pero por ahora empecemos por hablar de las diferentes fuentes de luz. La cantidad de luz, así como sus características, dependen absolutamente de la fuente que estemos utilizando en ese momento para realizar nuestra iluminación. Puede ser luz de día, puede ser una lámpara de luz incandescente, puede ser también una lámpara de luz fluorescente, y bueno, actualmente también contamos con las lámparas de luz LEST. La intensidad de la luz está totalmente relacionada con la potencia de la fuente, es decir, entre mayor capacidad tenga nuestra lámpara, estamos hablando de vatios, mayor intensidad de luz puede generar. En teatro normalmente trabajamos con luminarias de unos 400, 450 vatios, hasta 1000 vatios aproximadamente. Depende del tipo de lámpara y de la marca también. En otro video hablaremos también de los diferentes tipos de luminarias escénicas. Entonces, una conclusión lógica es que para contar con una iluminación mucho más intensa, necesitamos fuentes de luz mucho más potentes. Si hacemos el ejercicio de que observen en su casa, en cada habitación, qué cambia en la atmósfera lumínica, se podrán dar cuenta que en nuestros hogares normalmente tenemos tres diferentes tipos de fuentes de luz. Puede ser luz incandescente o de halógeno, puede ser luz fluorescente, o puede ser luz de LED. Normalmente las luces incandescentes nos van a dar un espectro de luz más amplio, que va a ir desde los rojos pasando por los verdes. Entonces vamos a obtener una luz muy potente, una luz más cálida. Este tipo de lámparas van de los 50 a los 100 vatios, de los 40 a los 100 vatios, más o menos. Depende del foco, pero si tienen un tipo de lámpara fluorescente, es decir, una balastra, una barra de luz, o un tipo de lámpara fluorescente condensada, que son estos pequeños focos en forma de espiral, van a tener una luz un poco más suave, van a tener una luz fría también, porque este tipo de lámparas trabajan con una luz ultravioleta. El proceso es distinto, y quizá lo expliquemos en unos videos más adelante. Y por último están los LEDs. Los LEDs son un tipo de lámpara que necesita mucho menos voltaje para producir la misma cantidad de luz que una lámpara incandescente, pero también normalmente es una luz más fría. Los LEDs pueden ser de luz cálida o de luz fría, sin embargo, la cantidad y la intensidad de luz que emiten los LEDs es mucho menos intensa que una lámpara incandescente. Eso se debe a que los LEDs abarcan solamente un fragmento muy pequeño y muy lineal de cada uno de los tipos de onda lumínica. También esto corresponde a otro tema que explicaremos en otro video más adelante. Pero entremos al tema de la distancia. La distancia de la fuente de luz al objeto iluminado. En este momento, como ustedes pueden ver, yo tengo una luz que me está dando en una dirección. Esta luz que tengo en este momento se encuentra a una distancia mucho más lejana que la siguiente luz que vamos a ver. Bien, ahora, como pueden ver, he colocado una luz a unos escasos centímetros y pueden ver cómo se revelan mucho más los detalles. Tenemos una luz mucho más intensa. En este ejercicio que voy a mostrar a continuación, vamos a ver cómo la distancia de la fuente de luz efectivamente determina la intensidad de la luz. Aquí he colocado una luz a una distancia de unos 60 centímetros más o menos y la vamos a ir acercando. Y vean cómo la mancha de luz que genera va siendo cada vez más intensa, aunque se va reduciendo el campo de acción de la luz. El siguiente factor que interviene en la intensidad de la luz es la distancia a la que se encuentra el observador del objeto iluminado. En este caso, mi observador es la cámara, que, como ya explicamos, tiene un funcionamiento similar al de los ojos, un funcionamiento mimético respecto al de los ojos humanos. Cuando nos encontramos en un teatro, el espectador que está en la primera fila percibe una iluminación de la obra, es decir, percibe la obra de una manera muy distinta al espectador que se encuentra en la última fila, sobre todo si estamos hablando de un teatro muy grande, de un teatro para mil personas, por ejemplo. Por esta razón, el iluminador debe tomar en cuenta tanto al espectador de la primera fila como al espectador de la última fila, y diseñar la luz es específicamente trabajar la intensidad de la luz para que la obra sea disfrutable de alguna manera, en la medida de lo posible, tanto para el espectador de la primera fila como para el espectador de la última fila. Es decir, tiene que haber un término medio en cuanto a intensidad de la luz. En el siguiente ejercicio, ustedes van a ser espectadores de primera fila y de última fila. Tenemos la misma cantidad de luz, pero en este momento ustedes están en primera fila, y ahora están percibiendo desde la última fila. Como pudimos experimentar en el ejercicio anterior, definitivamente el espectador de primera fila va a percibir muchísimo más los detalles que el espectador que se encuentra en última fila, aunque la cantidad de luz sea la misma. Lo que podemos concluir de este experimento es que no se puede estudiar la luz sin tener en cuenta que el punto de vista humano siempre va a ser determinante para la percepción de esta. Sobre todo lo que estamos haciendo con estos videos es pensar la luz. Es decir, la luz es un elemento sumamente cotidiano, tan cotidiano que estamos acostumbrados a ella y simplemente la aceptamos. Tanto la luz natural como la luz artificial que los mismos seres humanos hemos creado y fabricado. Pero pensar la luz, es decir, poner atención a cómo funciona, cómo nos modifica, no sólo visualmente, porque la luz tiene un gran potencial en muchos sentidos para la percepción humana. Nos ayuda a saber usarla, utilizarla para producir expresión en donde intervenga la luz como elemento fundamental. Otro de los elementos que interfiere también en la intensidad de la luz es el mismo objeto que está siendo iluminado, es decir, la superficie sobre la que la luz se va a reflejar. La intensidad de la luz va a ser percibida por nosotros de manera muy distinta dependiendo de los materiales con los que esté hecho el objeto que está siendo iluminado. Las características de los materiales que modifican la intensidad se dividen principalmente en dos, la textura y el color. La textura la podemos dividir en dos tipos para analizarla de esta manera. Los materiales que son reflejantes y los materiales que son opacos. Vamos a poner un breve ejemplo. Utilizando los mismos materiales que tengo a la mano podemos ver que aquí hay tres elementos de color negro, es decir, mi playera, la chamarra y este objeto que es un huevo de plástico que es mucho más reflejante. Ahora voy a iluminarlos Si los ilumino están a la misma distancia iluminados con la misma fuente de luz podemos ver como este material es mucho más reflejante por lo tanto la luz que incide en él es mucho más intensa que la que está incidiendo en la playera. El color de los objetos también determina o más bien interfiere en la intensidad con la que los percibimos. Cada uno de los colores tiene una luminosidad muy distinta Por ejemplo, podemos ver los colores verde y amarillo El ojo siempre los percibe de manera mucho más luminosa que el color azul Por ejemplo, esto se da tanto en los colores de los objetos, de los materiales como en el color luz. Otro tema sumamente relevante cuando estamos hablando de intensidad de la luz es el de la adaptación del ojo Nuestro sistema óptico de manera muy compleja se adapta de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad pero estos cambios toman tiempo La adaptación de oscuridad a luz es un poco más rápida que la adaptación de luz a oscuridad total. El ser humano pasó miles de años sin enfrentarse a cambios bruscos de luz porque la luz que existió durante mucho tiempo fue solamente la luz natural y como todos sabemos los cambios de luz en la naturaleza tienen un proceso gradual Esto ha cambiado absolutamente desde que el ser humano comenzó a manipular la luz a fabricar fuentes de luz y a usarlos en la vida cotidiana Sin embargo, aún no ha evolucionado nuestro sistema óptico para emparejarse con la velocidad a la que en la actualidad cambia la luz Si es de día y estamos en una habitación totalmente oscuras y decidimos salir se darán cuenta que nos sentimos lampareados De la misma manera sucede caminando en la calle en la noche una luz muy intensa de un coche, por ejemplo nos ilumina directamente hacia la cara Al irse esta luz tardaremos un buen rato en volver a percibir de manera clara las cosas Hay un mecanismo muy complejo que opera en todo esto que es la adaptación del iris El iris, como ustedes saben, se puede abrir y cerrar buscando adaptarse a estos cambios de intensidad de luz Pero también tiene que ver con el uso de los receptores de luz de las células receptoras es decir, el cambio del uso preferencial de los conos a los bastones y viceversa Entonces este tema termina siendo un asunto sumamente importante a la hora de diseñar iluminación No es casualidad que en las obras de teatro haya un oscuro antes de que empiece la función Este oscuro permite al iluminador establecer la escala de la paleta visual que va a presentar a los espectadores Hay obras de teatro que requieren de una mayor cantidad de luz una mayor intensidad de luz durante toda la obra o que requieren de mucho mayor contraste entre luz y sombra y hay otras obras que requieren de una iluminación mucho más tenue pero siempre hay que tomar en cuenta que más o menos el ojo tarda unos 30 minutos en adaptarse totalmente a niveles de luz muy baja Por lo tanto, si estamos iluminando un espectáculo escénico ya sea danza, música o teatro tenemos que tener en cuenta que hay tres luces que van a ser sumamente primordiales para preparar para la escala visual de nuestra obra Estas luces son la luz de entrada de público que también hay que tener mucho en cuenta que esa luz debe ser lo suficientemente intensa para que no haya ningún accidente La otra luz es la luz previa al inicio del espectáculo que tradicionalmente es un oscuro Ese oscuro dispone al ojo a una escala de luz mucho menos intensa De esta manera podemos usar poca cantidad de luz y sin arriesgar la visibilidad de la obra Y por último, y yo creo que es la más importante es la tercera luz en este orden que yo estoy planteando que es la primera luz que da inicio al espectáculo Esa primera luz definitivamente va a ser un indicador para los ojos del espectador y no estoy hablando de que sea de manera consciente pero orgánicamente, biológicamente nuestra luz de inicio del espectáculo le va a indicar al espectador la escala visual de nuestra obra Por último, voy a hablar de un aspecto técnico en cuanto a la intensidad y me refiero a los dimmers o atenuadores o reguladores de luz Estos son un sistema eléctrico que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo ya y nos permite regular la intensidad de la luz en un espectáculo Hay reguladores de luz que podemos instalar en nuestras casas y que están hechos para el voltaje que usa una casa común en México y bueno, en la mayor parte del mundo y también hay atenuadores o dimmers mucho más sofisticados que son los que se usan en las instalaciones eléctricas y lumínicas de los teatros de los cuales hablaremos también en otra ocasión Pero lo importante de mencionarlos en este momento es que a partir de estos atenuadores podemos regular la intensidad de la luz o de las luces que utilicemos en un espectáculo escénico Trabajar con la intensidad de la luz significa también trabajar con atmósfera No es lo mismo en una obra escénica tener una atmósfera muy iluminada que revele cada uno de los detalles a tener una atmósfera tenue que nos deje ver solamente algunas cosas y nos oculte otras La intensidad de la luz también modifica la temperatura de la luz En el teatro usamos mayormente lámparas incandescentes hasta este momento y una lámpara incandescente a una baja intensidad emitirá una luz mucho más cálida debido a que el filamento que está en un estado incandescente a una temperatura más baja emite una luz más hacia los rojos hacia los amarillos y cuando se calienta a una temperatura mucho más alta emite una luz mucho más cercana a la luz blanca y a la luz un poquito más azul un poco más fría El manejo de diferentes intensidades de luz nos permitirá también decirle al espectador cuál es el foco de la acción es decir, dirigir la vista del espectador hacia los elementos más importantes También va a permitirnos componer en escena darle un lugar a cada uno de los elementos que tengamos en el escenario organizar visualmente el espacio escénico Los cambios de intensidades de la luz también nos permitirán generar atmósferas trabajar y conducir la percepción y las emociones de los espectadores nos permitirá también crear efectos Hay mucho que reflexionar hay mucho que pensar hay mucho que observar pero sobre todo hay mucho que experimentar respecto a la intensidad de la luz Me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana donde hablaremos de las direcciones de la luz de manera bastante detallada y por favor quédense en casa no olviden llevar a cabo las precauciones que se han recomendado para este estado de emergencia en el que nos encontramos Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!